El Consejo Regional de Archivos ha aprobado, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que los encuentros de archiveros de administración local que organiza anualmente el Gobierno de Castilla-La Mancha lleven el nombre de Javier Barbadillo Alonso, en reconocimiento a la larga trayectoria y valía profesional de quien fuera archivero municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, que estuvo presidida por el Viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, José Miguel Camacho. La propuesta de nombrar los encuentros de archiveros de administración local con el nombre de Javier Barbadillo Alonso, fallecido el pasado mes de octubre, cuenta con el respaldo de los archiveros municipales y de los de las diputaciones provinciales de la región, así como de la Unión Territorial en Castilla-La Mancha de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas. El próximo encuentro de archiveros de administración local está previsto que se celebre en Guadalajara, ciudad en la que ejercía su labor Javier Barbadillo a mediados del año que viene. Gracias. 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 Gracias.